Música Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cervecero Mi nombre es Carlos Franco Mike Aguirre Y el día de hoy Otras Tecate Las Tecate que No sabíamos pero hay una Tecate Titanium O Titanium En esa bonita lata plateada Plateada con negro Que bueno La cerveza Tecate tradicional Es una Atchun Lager American Atchun Lager Y pues ahora están trayendo Esta presentación Titanium Que lo único que está marcando Es que de 4.5 grados de alcohol Que se encuentra normal Se mueve a 5.5 grados de alcohol Es la información que encontramos Sobre esta diferencia Entre las dos variedades Una cerveza que simplemente posee más alcohol Si que sería me imagino la misma receta Pero con más alcohol que tampoco es tanto Más alcohol Es un porcento de alcohol por volumen Y que pues vamos a probarlas Al mismo tiempo Al mismo tiempo Para ver las diferencias Pero que Bueno tú que tomes mucho Tecate Pero pues yo Si te podría darme Estoy acostumbrado Si bien si quieren Vamos a agarrar este Para servir las dos Titanium Acá Que esta cerveza Estábamos viendo Era para los hombres Que Que lo dan Todo A todo en el día Día a día Y que exigen Vamos a ver si es cierto Entonces si eres una chica Pues No puedes tomar No está pensado para ti Es que esto si tiene Tecate Es toda su cultura Sus comerciales Siempre son algo Perdiendo al machismo Si bastante Es como El corte de De la identidad de esta marca Pues si se Bueno De hecho la Titanium Se ve más paliducha Si La Titanium Tiene un aspecto Más pálido Las dos muestran Actividad de carbonatación ligera Más la Titanium No Si la Titanium Tiene más Y de hecho En la corona De espuma Se ve un poco más Y Es más compacta La burbuja En la Titanium Si Es una cerveza de pinta Más bonita La Titanium Si se alcanza a notar Ahí la carbonatación Y la bonita Corona de espuma Y acá pues Está prácticamente muerto Y si tiene más aroma La Titanium Algo más Si Más a malta Y maíz Acá huele La normal huele Un poco más a azúcares Y al maíz Es lo que Domina La ligera nota Ácido Ácido De las Lagers Y difícil Es también Oler Porque no tiene Mucho carácter Y acá si tiene Tiene un aroma Me gusta más El aroma De la Titanium Si Un poquito más ácido Pero Es más como La Pilsner Más que La Lager American Exacto Tiene más aroma Frutal Pues bueno A mi gusto Ahorita Nada más por el color Pero este si va Me gustando más carácter Pues bueno Vamos a ver O sea Igual que la Light Mucho sabor a maíz Dulzona Un ligero amargor Pues muy A lo convencional De las cervezas Tal cual Es la Tecate Light Con más carácter Que si hubiéramos Puesto las tres aquí Aquí estaría La Tecate Light Vamos a ver La Titanium Definitivamente Sabe más rica Si Tiene más Más sabor A maltas Si El amargor Es casi el mismo Sin embargo El sabor de maltas Es más Notorio En el de la Titanium A mi gusto Está mejor La Titanium Si Si La verdad es que si Visualmente Igual en la cámara Se nota O sea Esta cerveza Se ve bien Y esta cerveza Se ve bastante Bastante muertona Esta se ve bastante activa Y pues eso Es agradable Porque están cuidando Por ahí el sabor Y el aroma Con esta carbonatación Y aquí Pues no les importa tanto Esa es la La realidad Que está la La leyenda De que si te tomas Una Tecate En el norte del país Es como súper buena Y que si te la tomas Acá en el centro Donde estamos O en el sur Es como súper marano Pero Tampoco creo que sea Posiblemente traslado Cuidado Pero bueno Saben que la cerveza Pues es un producto delicado A las condiciones De temperatura De traslado En envase Posiblemente Pero Toda la Tecate Se fabrica en el norte Creo que no Y probablemente Eso sea Eso si puede cambiar Porque el agua Va a ser diferente No sientes una notilla Metallicona En esta De hecho La dejé de probar Ahorita al final Me dio esa Impresión Muy ligera A mi retro gusto Pero es muy ligera Sin embargo Pues si La Titanium Si La Titanium No está mal No está mal Si fueras a comprar Tecates a loco Pues mejor Una Titanium Si Que También Yo creo que es Como Pues de esta nueva identidad Ahora que Genican La adquirió Sacaron la La Indio Pilsner Ahora están sacando Esta Tecate Titanium Que pues Me gustó más Que esta La Indio Pilsner Es una cerveza Que si tiene Pues un poco Más de carácter Un poco más carácter Si Más sabor Para lo comercial Más sabor a cerveza Que encuentras en cualquier Refri convencional Y pues si Sería sin duda Sin duda La elección Ya estoy con algo Te voy a invitar Para tu cumpleaños Vamos a comprar varias Que si Pues siendo Lo único que tienes a la mano Un refri de Loxo Pues yo me iría por una bohemia Que sería como Algo todavía más Sustancioso en sabor Pero pues bueno Dentro de estas opciones Ahora ya las 3 de Tecate Pues si En lo personal La Titanium Tiene más carácter La cerveza Más sabores No están planas No están acuosas Claro Simplemente Pues ya Se está moviendo Un poco más El mercado industrial De México A sabores un poco Más marcados Si Un poco más intensos Para una cerveza Igual De las que La gente se toma 12 Esa es la La cuestión Pues muy bien No olviden Compartir Dale me gusta A los videos Apóyennos difundiendo Estos videos Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima